De esta primera planta transformadora móvil, vamos a estar dando un gran aporte a la solución del problema de distribución estructural que existía en los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Esta es una solución de fondo y además al ser móvil nos permite ir a medida que se van construyendo las obras que están en el plan del COFEDE e ir moviéndolas en los distintos barrios. Inicialmente este primer módulo va a estar en lo que es Villa Santa Rita, Villa Mitre, Villa de Voto, Villa del Parque. En unos 10 días más está llegando este mismo avión, o sea este mismo modelo de avión, con otro equipo similar que son 3 módulos que van a ver ustedes bajar ahora del avión, que va a ir a aportar soluciones a Liniers, Villarreal, Monte Castro, Villaluro. Y en otros 10 días más, o sea dentro de 20 días, estaremos recibiendo otro equipo similar a este que va a prestar servicio en Balvanera, que eran los barrios que más sufrieron tal vez flagelo de los cortes del año pasado, producto de la gigantesca ola de calor que se abatió sobre la ciudad de Buenos Aires a finales de diciembre y primeros días de enero. Cada una de estas centrales transformadoras lo que permite es generar 35 megas adicionales para que uno de esos barrios, que es muchísimo en términos de volumen de energía, tiene todo un sistema por lo cual toma energía de la red de alta tensión, la pasa media y de ahí directamente a la red de los usuarios, con lo cual rápidamente se resuelve cualquier problema de sobrecarga de línea o en las actuales plantas transformadoras que tienen esos barrios. ¿Cuánto calculan que va a estar en funcionamiento esta primera etapa? No, esto 10 días más está en funcionamiento, que es un equipo, digamos, como prearmado, está totalmente sistematizado, es transportarlo hasta el lugar y hacer las conexiones necesarias para que esté en servicio. Yo calculo que cuando llegue el otro, este ya va a estar, en el caso de Villa Mitre, Villa Rita y la zona de Villa del Parque y Villa de Boto, ya va a estar en operación. Esto va a estar en la calle Juan Agustín García al 3000. ¿Y cuánto llega a la otra subestación? 10 días más, que son otros 35 megas y otros 10 días más, otros 35 megas. O sea, son 105 megas o 115 megas que se incorporan en transformación al sistema de energía de la Ciudad de Buenos Aires, que es muchísima en volumen de energía. Y en el mes de, calculamos fines de febrero, y entre fines de febrero y Semana Santa están llegando dos equipos más para otros barrios de la ciudad. La crisis del año pasado, digamos que está superada el momento, digamos que con esto se subsana bastante la crisis del año pasado. ¿No va a ser ni parecido? No, no, yo lo que creo, primeramente, que no creo que tengamos una temporada de calor de la intensidad de la que hubo el año pasado, que fue absolutamente extraordinaria. Desde que se mide la temperatura, donde caen registros meteorológicos, hacía 105 años que no había una situación climática tan extrema. Por supuesto, 115 megas de transformación es muchísimo. Transformar de media al sector de consumo directo de los usuarios es una situación de practicidad y de accesibilidad a la energía. En tiempo real, prácticamente en 10 días estaría esto al servicio de los usuarios. Ya con las obras que se han hecho a partir del fosé, tanto en la zona de Denor como desde Sur, sin estos equipos estamos en una condición muy superior. Ahora, cuando hay extremos térmicos, siempre hay extremos en las situaciones de interrupción. Ministro, estos equipos son móviles. Bueno, los que están en esos barrios, yo calculo que deben estar en el orden de las 200.000 personas, esta sola. Calculo que con las tres vamos a estar en el orden de las 650.000, 700.000 habitantes. ¿Significa, Ministro, que estos equipos sean móviles? ¿Se pueden relocalizar en otras barrios? Es lógico. Cuando se terminen y se vayan realizando ya las obras fijas para consolidar el sistema de distribución en este barrio, esto seguramente se va a mover a otros barrios para reforzar el servicio en aquellos lugares donde con el propio crecimiento de la demanda. Porque acá lo que hay que ver, además de todo, que la demanda ha crecido en forma exponencial en la Argentina casi cuatro veces en estos últimos años. El pico solo prácticamente se duplicó, el pico de consumo. Pero la base del consumo casi se cuadruplicó. ¿Aquí tiene la otra esta sustitución? No, no, están en el marco del fideicomiso, del FOSEDE, del Fondo de Desarrollo de la Distribución aquí para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. En este caso, estas se van a aplicar al área de distribución de Desur. Pero la administración, el control y la puesta en marcha de la obra está en el marco del Ministerio de Planificación y, por supuesto, con el apoyo decidido del ingeniero Martínez Leone, del ENRE, del ingeniero Barletta y, por supuesto, de la Secretaría de Energía, Mariana Matrán. ¿El monto de inversión, Ministro? Esta es 47 millones y cada una de las dos que vienen son 47 más 47. O sea, son prácticamente 150 millones de pesos de equipos que son de origen portugués. Ministro, el año pasado los consumidores lo primero que decían es el gobierno y las empresas eléctricas, cómo tienen que trabajar y cómo se hizo para llegar a que ese pico de calor generara ese problema. Era la principal preocupación. ¿Qué dice usted ahora? Nosotros trabajamos en función de las consecuencias de ese extremo térmico, que fue, como decía anteriormente, récord para la Argentina, con lo cual cuando uno trabaja para solucionar el techo, hoy evidentemente el término medio y el piso están asegurados fundamentalmente en niveles de calidad, de prestación y de rapidez en la reposición de los cortes que se puedan producir. Estos equipos son justamente para eso. Van a generar, ante un problema, una inmediata accesibilidad de los usuarios a la red a partir de la transformación de la energía de alta tensión a media y de media a la línea de distribución general. Ministro, a raíz de la idea. ¿A los usuarios de Denor también se les cortará? ¿Tiene prevista algún tipo de convenio el gobierno con el gobierno? Estamos trabajando en obras concretas en las plantas transformadoras y seguramente en los lugares donde puedan necesitarse soluciones de esta naturaleza se van a aplicar. En el caso de Desur, el diagnóstico indicó que la solución eran estos equipos y en ese sentido trabajamos en conjunto con la empresa para que los equipos hoy estén acá. Ministro, ¿qué programa esperan con respecto a la balanza energética para el año próximo? Bueno, nosotros mañana estamos inaugurando la central Vuelta de Obligado en Timbúes, en la provincia de Santa Fe. Es la tercer central que inauguramos en Santa Fe desde el 2003 a la fecha. Hay que tener en cuenta que desde el año 1958 que se había inaugurado la central Sorrento, no se había inaugurado ningún megavatio en la provincia de Santa Fe. Estamos prácticamente inaugurando más de 1.700 megavatios porque inclusive la central Sorrento la tuvimos que rehacer porque estaba totalmente destruida. Y el año que viene estamos... Bueno, y por supuesto, Atucha hoy está al 75% y estimamos que fin de año, primera semana de enero, estamos al 100% y estas son obras que se han hecho este año. Y el año que viene vamos a inaugurar los cierres de ciclo, tanto sea de Ensenada como de la de mañana de Vuelta de Obligado. Y en el mes de marzo, marzo-abril, estamos inaugurando la usina Almirante Brown, que son otros 540 megavatios en la ciudad de Bahía Blanca. Calculamos que vamos a estar ya poniendo en marcha las represas hidroeléctricas del sur. Calculamos en la última semana de diciembre, primera semana de enero. Y en estos días, creo que en la tarde de hoy, estamos adjudicando también chigüidos. O sea que el panorama desde el punto de vista de la generación es absolutamente diferente al que teníamos en el 2003, infinitamente superior inclusive al que teníamos a fines del año pasado y venimos cumpliendo con la entrega de prácticamente 1.500 mega al año en generación y ahora en estos aportes importantes en transformación de energía. Volviendo al tema inicial, las redes estaban obsoletas en una parte considerable. ¿Se está haciendo inversión en eso? No, las obras de redes, sí, ya hemos, este año hemos invertido arriba de 3.000 millones de pesos en las dos distribuciones y además de estos equipos, con lo cual la situación que tenemos hoy de consolidación de la red existente en función, le reitero, de una demanda prácticamente cuadruplicada en el 2003 a la fecha, estaría materializada. ¿Cómo no le dice dos palabras a los vecinos que realmente pasaron muy mal el año pasado? ¿Dele tranquilidad o déle el panorama que usted considera para este año? Nosotros, yo no estoy para decir las obras que hay que hacer para resolver los problemas que nosotros recibimos en el 2003 y los problemas que se fueron presentando a partir de la explosión del mercado interno, la demanda del consumo a partir de la compra por parte de los usuarios de electrodomésticos. Lo que siempre digo es que hay que tener en cuenta que tenemos las tarifas eléctricas más baratas de la región, las más competitivas de Sudamérica sin ninguna duda y por supuesto el mayor nivel de consumo por hogar y por usuario y el mayor crecimiento, prácticamente un 300% en el consumo en los últimos 10 años. Lo que hay que pedir a los vecinos siempre es un uso racional de la energía y fundamentalmente también decirle que el gobierno va a seguir sosteniendo el consumo y por lo tanto vamos a seguir pidiéndole uso racional de la energía en el marco de un crecimiento sostenido del consumo y de mejora de la calidad de vida a partir de la incorporación al patrimonio de cada uno de nosotros de nuevos equipos, tanto sea desde computadoras hasta de aire acondicionado los famosos split para que uno pueda vivir mejor. Lo que se trata es de usarlo con racionalidad para que todos podamos tener acceso a recursos que siempre son finitos, no hay recursos ilimitados ni en la Argentina ni en ningún país del mundo. Yo he estado en España con 34 grados de temperatura, automáticamente empiezan los cortes programados para mantener la temperatura en las líneas, eso en la Argentina no está y tienen una tarifa eléctrica que es 5 o 6 veces menor que la española. Entonces lo que pedimos es un uso racional de la energía y por supuesto decirle que vamos a seguir además incentivando el consumo, pero lo que esperamos que ese consumo sea formulado y realizado en términos de responsabilidad. Nada más. Gracias.